El cantante Justin Bieber confesaba sufrir parálisis facial. Y aunque no lo crea, la parálisis facial es una enfermedad bastante frecuente que a cualquiera le podría pasar. En el 2016, Angelina Jolie quedó con la cara paralizada debido a sus problemas personales y su separación de Brad Pitt. Y el actor George Clooney, aplaudido por su talento, vivió por nueve meses una gran parálisis facial en su juventud. Estrés, infecciones, tumores, señales cerebrales equivocadas, virus o el famoso aire por cambio de temperatura pueden ser los causantes de inmovilizar parte de la cara. ¿Será así? Bueno, por eso estamos en el estudio con la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga de la clínica Dávila y la verdad, doctora, es que aquí surgen varias dudas. Es que esto a cualquiera le puede pasar. Y finalmente, para derribar ese mito de que se atribuye a un aire, de que no a lo mejor un cambio de corriente, ¿esto efectivamente responde a un síndrome? ¿Cómo estás, doctora? Hola, mira, la verdad es que la parálisis facial es un fenómeno muy frecuente, no así lo que pasó aquí del Ramsey Hunt, que es una cosa más infrecuente y más grave. Pero la parálisis facial, denominada parálisis de Bell, que es una disminución de la función del nervio facial que se debe en general a infecciones virales benignas y tiene que ver con bajas en las defensas, personas de mayor edad, pero puede pasar a cualquier edad a la vida, produce que se pierda la funcionalidad y el movimiento de la mitad de la cara y también se pierde una parte del gusto. En algunas personas la mitad de la lengua deja de sentir gusto y días previos sienten un dolor detrás del oído. Se siente como una molestia, como una cosa punzante detrás del oído del mismo lado. Y eso en general tiene buen pronóstico y más o menos en un mes se arregla si es que es realmente eso, hay que ver que no sean otro tipo de causas de parálisis facial. Ya, entonces el efecto puede pasar. Sí. Pero por otra parte usted dice que hay algunos síntomas previo a que esto ocurra. ¿Se puede evitar si es que se consulta a tiempo o no? No, no se puede evitar, pero lo que sí se puede consultar dentro de los primeros días y ahí el tratamiento que en general es corticoide para bajar esta inflamación del nervio facial anda bien. Mientras más tardía sea la consulta, más secuelas puede quedar una persona con más secuelas y diferencias entre las dos mitades de la cara. Ya, y esto como tiene distinto origen, también para que las personas sepan, puede ocurrir en una persona que está muy estresada, puede ser la antesala de un problema mayor. ¿Qué deberíamos considerar? Se puede ocurrir en personas que están estresadas porque eso hace bajar las defensas, por lo tanto eso aumenta la posibilidad de tener una infección viral. Y eso puede pasar en cualquier parte y hay gente que le puede dar también el pezóster y otras cosas, pero en realidad es uno de los factores de riesgo. Las personas que tienen diabetes tienen menos defensa, las personas que están inmunosuprimidas por alguna causa también. Pero también hay otras causas que son mucho menos probables, pero que son graves, que son lesiones que ya no son periféricas, que ya no están fuera del cerebro, sino que en los núcleos donde se originan el nervio facial y ahí pueden haber tumores u otras cosas, pero es rarísimo, pero puede pasar. Entonces, la mayoría tienen muy buena recuperación con uso de corticoides en los primeros días y también con mucha kinesioterapia. La medida que la gente hace kinesioterapia y mucho ejercicio en la casa que tiene que ver con modular, con mirarse al espejo y hacer muecas, levantar las cejas, inflar globos, soplar velas. Mientras más hace eso, mejor va a andar y cuidar el ojo de ese lado porque el ojo tiende a secarse, ese lado disminuye la producción de lágrimas. Entonces, hay que usar lágrimas artificiales para cuidar que la córnea no haga unas erosiones que son súper dolorosas. Eso es importante. Además, con ese cuidado especial. Ahora, para derribar el mito, usted nos dice finalmente que esto responde a distintos orígenes, pero unas personas que sobre todo porque hoy ya estamos en invierno, hace frío. Si una persona se toma un tecito caliente, un café caliente, sale al frío, ¿le puede ocurrir que se le paralice un lado de la cara y dice, me tomó el aire? No, eso en realidad es parte de la cultura popular, pero tiene que ver con la baja de las defensas. No es que por cambios de temperaturas se produzca esto, sino que principalmente es por causas infecciosas virales que son leves. Salvo este caso, que es un caso especial, el de Justin Bieber, que en realidad es una patología más grave, en donde se ven vesículas en el oído. Ese es un síndrome. Claro, porque tiene varios síntomas que en el fondo se ven vesículas en el oído, que no se ven en la parálisis facial habitual. El paciente pierde la audición o queda con una audición distorsionada. Y es una parálisis facial de más mal pronóstico en el sentido que cuesta mucho más que se recupere que la normal que no tiene vesículas en el oído. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos del virus, es efectivamente, como dice usted, el virus que tiene que ver, por ejemplo, con la varicela o la peste cristal, que tengo entendido que es lo mismo. Es lo mismo. Y, además, el virus del herpes zóster. Es que el virus herpes vive en las terminaciones nerviosas una vez que nos da varicela o peste cristal. Entonces, prácticamente todos lo tenemos. 98% de la población en Chile tiene anticuerpos positivos para el virus herpes, para la varicela. Ya. Pero no a tanta gente le da ni rancel hand, ni parálisis, ni herpes zóster. Ya. Pero puede pasar, en los mismos casos, cuando vas a las defensas, cuando estás estresado, hay gente que es diabética, hay gente que es de la tercera edad, puede tener más propensión a tenerla. Perfecto, doctora. Muchas gracias por aclararnos todas esas dudas, porque, además, surge...